¡Muy buenas a todos chicos! Yo soy Gondia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en FIFA 16, una nueva plantilla Voy a intentar traeros una plantilla cada semanita y bueno, hoy estamos con una plantilla que la podéis conseguir por 5.000 monedas, por 5k Es una miseria en esto de Ultimate Team y bueno, la verdad que me ha rendido bastante bien la plantilla Ya estáis viendo ahí en la miniatura a los tres protagonistas, a los que más me ha gustado Y bueno, vamos ya con el portero En portería tenemos a Barbosa, un porterazo que con tan solo 350 monedas que me ha costado, me ha rendido a la perfección Mide 1.90 y eso le da mucha seguridad ahí atrás en la portería, así que Barbosa Como centrales tenemos a Angeleri, jugador del Málaga argentino, y a Nacho Fernández del Real Madrid La verdad que son unos centrales que no son muy altos, unos 79 y unos 82, mide cada uno Pero hacen una pareja perfecta, no son lentos, la verdad que son bastante rápidos, superan los 70 de ritmo Y después de físico y defensa está bastante bien, a mí me han gustado De laterales tenemos por la izquierda a Boca del Málaga, hace Perfect Link, bueno Perfect Link, hace línea verde con Angeleri Y por la derecha tenemos a Barragar, nuestro ídolo, son dos laterales bastante buenos, a mí me han funcionado bastante bien Hacen su función de lateral a la perfección, y bueno, recomendados Y de medio centros defensivos tenemos al Chetau, al culo gordo de Ndiaye, que no veáis como va La verdad que me ha sorprendido, me ha gustado mucho, me costó 1500 moneditas en su día Ahora supongo que habrá bajado Y hay Turraspe, que otro jugadorazo, la verdad que es bastante alto, por ahí no pasa nadie Y tiene muy buen pase, 77 de pase, que ahí en el medio del campo se agradece mucho Y aquí tenemos en línea de 3, tenemos a Farinha de MCO, que este jugador es un maldito crack Es que regatea con el rabo, es buenísimo, me ha gustado mucho Farinha, y además ha metido golazos Por la izquierda tenemos a Cherichev, jugador del Real Madrid, que la única contra que le pondría a Jor Es que es zurdo, y a mí me gusta recortar hacia adentro, y bueno, tampoco ha pasado nada He metido goles y goles con Cherichev, así que lo recomiendo mucho Además tiene 83 de ritmo, 72 de tiro, que se agradece ese 72 Y tenemos a Hernán Pérez, jugador que me ha sorprendido mucho Porque de primeras lo puse ahí por poner, porque mira, no tiene malas stats Y la verdad que jugando con él me ha sorprendido Es un crack, es un crack Y bueno, como delantero centro tenemos aquí al crack del Rayo Vallecano Al crack BB, que además es un jugador bastante rápido, 84 de ritmo Y no es bajito, no, tiene 1.90, 75 de físico Y es un delantero que te va a hacer la función de killer al 100 Así que bueno, hasta aquí la plantilla de hoy, espero que os haya gustado El presupuesto es alrededor de las 5.000 moneditas, ya os digo Y con esta plantilla podéis reventar a más de uno Así que bueno, espero que os haya gustado A continuación os dejo con los goles Dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo A continuación os dejo con los goles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!